De acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el 60% de las quejas y denuncias prestadas ante su organismo fueron puestas en contra de corporaciones policiacas, de las cuales el 56% corresponden a Fuerza Coahuila. Manuel Isaac López Soto, visitador adjunto en la oficina de segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Torreón, explicó que hasta el momento suman 311 procedimientos recibidos contra 525 en todo el año pasado, lo cual apunta a un crecimiento. Se le cuestionó esta situación a José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad Pública en Coahuila, quien afirmó que tiene conocimiento de estas cifras y que se le está dando un seguimiento oportuno a cada una de las quejas y que los elementos que son encontrados culpables de los hechos reciben acciones contundentes e incluso algunos podrían ser cesados de las corporaciones cuando el delito es mayor, como ya se ha dado en otros años. Si determinan algún tipo de sanción, los elementos han sido sancionados y en algunas de las ocasiones, cuando no se encuentra la sustancia, pues simplemente el procedimiento prácticamente queda resuelto por su propia naturaleza. ¿Has visto bajas? Sí, a lo largo de un año hemos tenido diversas bajas, precisamente derivadas de las investigaciones que se han ejercido en el seno de la propia secretaría, con la propia fiscalía, a partir de las propias quejas, denuncias, que derechos humanos, que la ciudadanía, que ustedes los medios los han hecho, nosotros le damos puntual seguimiento a cada una de ellas. Explicó que las investigaciones son tardadas debido a la recopilación de pruebas y probanza que demuestre que existe una evidencia para poder castigar a un elemento, ya sea con carácter penal o solo administrativo. En Meganoticias, Bernardo Miguel.